muy bien espero que todos bien así como yo acá en casita también cuidándome de todas estas cosas que están pasando ahora chicos nos toca hablar sobre la letra g la g en la primera tenemos ga-go-gu vamos a hacer los movimientos de estas sílabas empezamos con ga de gato yo digo gato ga los bigotitos del gatito gato ga viene el siguiente que es gorro gorro go gorro go el último que sería gusano gu el cuerpito del gusanito empezamos gato ga gorro go gusano gu vamos a ver en esta parte de acá de lectura tenemos algunas imágenes y vamos a formar palabras por ejemplo yo quiero formar la palabra amigo como haría el movimiento de go a mi go a de avión mide de mirar o de gorro seguimos con la siguiente laguna yo digo la gu na la de lata gu de gusano na de nariz el siguiente sería gasa yo digo ga-sa de gato sa de saco y así vamos a formar diferentes palabras muy bien ya estamos que hemos hecho ga-go-gu ahora seguimos con la siguiente que viene que acá no hay movimiento tiene figurita pero no tiene movimiento que es de guerrero y gui es de guitarra guerrero de guitarra y a ver empezamos g ue es gui 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 gu con el siguiente ahora nos toca lo que es güey y güey acá vamos a utilizar estos dos puntitos que se llama diéresis porque le dan le dan sonido a la u acá por ejemplo si yo no pongo esto va a decir que y acá tenemos una figura que dice desagüe como tiene sonido porque le ponemos los puntitos se dice desagüe güey acá le damos sonido a la u igual acá con la figurita de pingüino estas diéresis le van a dar sonido a la u y acá ves güey 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 si yo acá no le pongo estos puntitos va a decir que y acá también y pero colocándole las diéresis güey güey acá tenemos alguna dibujitos con palabritas por ejemplo acá tenemos si güey ya acá están los puntitos las diéresis acá agüita entonces le damos sonido a la u y acá tiene su sonido y acá también pingüino acuérdense si no llevan estos puntitos que se llaman diéresis no le van a dar sonido por favor muy bien y nos vamos a la última que es g de gelatina y g de girasol g g de gelatina g de girasol acá también tenemos a ver tenemos dos figuritas por ejemplo gemelo g de gelatina me de media lo del oro que formado gemelo y acá es g de gitana g de girasol ta de taza na de nariz gitana entonces tenemos con la g con la g con la güey y con g acá vemos acá entonces les muestro ga go gu guie y aquí y ahora te voy a mostrar voy a pegar un paperito acá para que tu veas cómo voy a hacer el trazo de la g minúscula y la g mayúscula he puesto acá un triple raya para que te des cuenta. A ver un ratito, me voy a dar la vuelta y vas a hacer lo siguiente. La G se trabaja la minúscula, hago un redondito, bajo derecho y hago esto. Esta es la G minúscula. Y la mayúscula empieza de la línea ancha, hago como una E, subo un poquito, bajo derecho y volteo. Esa es la forma como se traza la G minúscula y la G mayúscula para trabajar todas estas sílabas que ves acá. La G de gagogu, la de gegui, güegui y geji. Muy bien chicos, espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima.